También utilicé el ajedrez. Y este punto es fundamental por lo que os voy a explicar luego. Pero en el Betis de Setién utilicé el ajedrez en la tele para explicar movimientos de fútbol. Eso se dice fácil, pero se hace muy complicado. Explicar en la tele que el ajedrez y el fútbol tienen relación fue muy complicado para mí. Pero lo hice y me basé también en datos. Entonces, no estoy parando el vídeo porque son datos que, vamos, son públicos, que ustedes entendéis más de datos que yo porque estáis haciendo el curso y estáis a la última. Pero es importante, cuando deis una idea futbolística, tener datos que lo acompañen. Fútbol, datos, conclusión de estilo. En el libro El Estratega, que os aseguro que es un libro de estilo de juego muy, muy detallado, analizo, fijaos, las distintas alturas, ese juego exterior, el orden que tenía el equipo de Setién muchas veces, la incapacidad de tener un plan B, que le falló en la última etapa, la importancia de la presión. En definitiva, fui desgranando pequeños conceptos en un estilo. Y el último…